Presume como posible causa de muerte de asfixia mecánica por ahorcamiento. Se ha construido al lugar también el Ministerio Público para poder constatar y evidenciar este hecho. En las últimas horas la policía identificó el cuerpo del hombre que fue hallado en la víspera colgado en un sector del bosquecillo de Achachicala. Este habría sido reportado como desaparecido hace aproximadamente una semana atrás. En la división de trato y tráfico ya había sido reportado como desaparecido. A referencia de los familiares él habría desaparecido prácticamente hace una semana atrás. Tendríamos también como antecedentes de que el señor ya había informado de que se quitaría la vida, de que supuestamente se encontraba por Achachicala, por el bosquecillo. La policía investiga las circunstancias en que este fue encontrado. Las manos estaban envueltas con una cinta maskin. No maniatada, sino que presentaba, digamos, maskins alrededor de las muñecas. Algo inusual, se presenta con las manos envueltas con maskin. Bueno, vamos a tener que indagar de dónde ha obtenido ese maskin o cuál tal vez la manera de tomar esa decisión y tomando o utilizando este tipo de materiales.